Bueno Francisco, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad que me encuentro muy bien, voy andando y bendiciéndolo siempre a Bernardo, que ha sido maravilloso y yo los quiero mucho y por lo bien que es maravilloso. Él es médico también, médico de familia, se perdona estenosis desolateral L5, tenía muchísimo dolor, vino con dos muletillas, estaba malito, ¿verdad? Muy mal, sí, estaba muy mal, tomando dosis altas de medicación, estaba con tramador, 1800 miligramos de gabapentina y dexametasona de 2 o 4 miligramos, una dosis altita, el dolor insoportable ya y sin dar un paso. Con la muletilla. Bueno, al día siguiente estaba andando, que habéis visto el vídeo y andó perfectamente. ¿Y estás contento? Muy contento. Gracias a Dios, gracias a Dios por eso. Gracias doctor Bernardo, por buena persona. Y aparte gran médico. No, y a ti por seguirnos y se puede hacer buena gente aquí también con nosotros. Muchas gracias. Bueno, a todos, adiós. Adiós, familia, hasta luego. Adiós.